Con el continuo aumento del uso de dispositivos inalámbricos, es cada vez más importante poder monitorear el espectro radioeléctrico. El monitoreo tradicional del espectro siempre ha requerido emplazamientos fijos con infraestructura pesada. El Stelcom le ofrece una estrategia más moderna para el monitoreo del espectro. Con unidades pequeñas, ligeras y completamente portátiles que pueden instalarse virtualmente en cualquier sitio. El sistema LS Observer monitorea todo el espectro continuamente. Los datos se guardan directamente en la unidad remota de monitoreo URM, de modo que puede funcionar autónomamente. Un software inteligente le permite filtrar datos según el tiempo y la frecuencia. Las autoridades de regulación deben identificar y ubicar frecuencias sin utilizar o poco utilizadas e interferencias con el fin de asignar frecuencias de manera más eficaz. Durante operaciones militares, es vital mantener el conocimiento circunstancial del entorno del espectro para asegurar la superioridad electrónica. Directores de aeropuertos y organizaciones de seguridad deben controlar las frecuencias permanentemente y ubicar fuentes de interferencias para mantener un entorno electrónico seguro. LS Observer puede hacer todo esto y más. Examinemos la interfaz de la unidad central de control de LS Observer. A la izquierda, tenemos una lista de todas las unidades remotas que están conectadas al sistema en este momento. En el centro tenemos la imagen de un mapa que muestra un ícono por cada unidad remota conectada. Notará la conexión a una unidad de monitoreo conectada localmente en Estados Unidos, así como dos unidades conectadas en Alemania mediante VPN. Como puede ver, es igual de sencillo recibir la información de monitoreo de las unidades remotas que de los dispositivos locales. Esta es la visualización en tiempo real de las mediciones tomadas por la unidad remota. A la izquierda, tenemos la información de los parámetros de medición utilizados para iniciar esta medición en particular. El gráfico en la parte superior es el espectrograma que muestra el nivel de potencia de cada frecuencia escaneada desde la más reciente. Más abajo está el gráfico de cascada, que muestra el nivel de potencia de cada frecuencia en el tiempo. LS Observer almacena los datos a largo plazo para obtener la información histórica del uso del espectro. Los datos se cargan en el gráfico de cascada y cada punto en el tiempo puede seleccionarse para revisar el espectrograma. También es posible arrastrar y ampliar para cargar los datos con una resolución mayor que permita obtener información detallada. LS Observer elimina también el ruido automáticamente y guarda los datos sin ruido. El sistema elimina las áreas donde no ha habido actividad de señales para comprimir los datos. LS Observer también calcula y almacena los datos de ocupación de canales de frecuencias FCO. FCO es el porcentaje de tiempo que ha habido señal por encima del umbral de ruido. Permite identificar rápidamente frecuencias utilizadas en exceso o no lo suficiente para encontrar oportunidades para asignaciones nuevas, espectro compartido o reatribución. LS Observer ofrece además la siguiente funcionalidad. Geolocalización utilizando TDOA y PDOA y radiogoniometría utilizando AOA para ubicar la fuente de la emisión. Las mediciones móviles pueden trazarse en un mapa para visualizar la cobertura de la señal. Detección automática de violaciones que permite alertar rápidamente cuando haya transmisiones no autorizadas. Si tiene preguntas adicionales o desea coordinar una demostración de LS Observer, póngase por favor en contacto con el equipo de LS Telcom. Esperamos sus noticias con gran interés.